Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escriba pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es maravilloso. Tiene un significado profundísimo para nosotros internalizar todo lo que es lo que la palabra quiere hoy decir. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo hoy en día? Partiendo de eso que aconteció cuando Él lo vivió en el tiempo de su propia vida terrenal. Y ahora, desde su realidad glorificada y resucitada, lo sigue diciendo y actuando a través de la iglesia y en la iglesia y con la iglesia. Bien, el texto nos recuerda que Jesús estaba para adelante y para atrás en el barquito de una parte a la otra de la orilla del lago. Y esta vez llega a Cafarnaúm, que era la ciudad especial conocida por Jesús y donde vivía Pedro y de donde eran varios de los discípulos que le seguían. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Pues para estar llevado en camilla no era una persona que podía andar por sí sola, es decir, que necesitaba de otros que lo ayudaran. Bueno, evidentemente eso tiene un significado también espiritual, que los hombres, los laicos y los discípulos son los que colaboran con la enfermedad del otro, soportándolo y ayudándolo en lo que él necesita. El sentido del servicio, la pastoral de la salud, si queremos decirlo de esta forma. Al mismo tiempo, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, eso quiere decir algo muy importante. No era gente que el hombre estaba pagando alquilados o siervos. No, no, era gente que realmente lo estaba haciendo de buena fe, con un sentido de piedad espiritual, con ese sentido de amor al prójimo muy profundo, pero que reflejaba un amor a Dios sobre todas las cosas. Y al ver la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico. Es ahí donde nosotros comprendemos lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica, que nosotros podemos colaborar en la obra de la redención. Bajo distintos aspectos, podemos cooperar ayudando al sufrimiento del otro y para poder vivir y alcanzar la salud. Pero también en otro aspecto, que después lo vamos a ir viendo concretamente. Y lo dice un poquito más adelante. Ten confianza, hijo, se te perdonan los pecados. Tus pecados, no cualquier pecado, los tuyos. Conchale, ¿qué tiene que ver eso con la situación del paralítico? ¿Acaso Jesús se volvió loco en ese momento? ¿Se trastornó dentro de su propia capacidad humana y divina que tenía? No, en absoluto. Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo. Dentro de la concepción bíblica, nosotros vemos la relación entre enfermedad y curación. La relación entre espiritual, mi cuerpo. Entre pecado, gracia y salud. Es decir, que hay una correlación de fuerzas y relaciones de situaciones que pueden poner en evidencia en el enfermo la situación de su estar espiritual en presencia de Dios. ¿Y quién es que puede decir, no tengo pecado? La única que lo pude haber dicho, pero que nunca lo hizo, fue María, porque ella no cayó en pecado, no conoció el pecado. Pero evidentemente, para todos nosotros, el punto de referencia es esta actitud de Jesús que pone de manifiesto lo que la revelación bíblica dice, y le ha dicho a todo el pueblo judío a través de los profetas, y que ahora en Jesús está confirmado, pero desde otra óptica, desde otra manera de ver la cosa, ten confianza, hijo, ten fe, sería, que será lo mismo lo que él reconoce en aquellos hombres, ¿verdad? Se te perdonan tus pecados. Y claro, esta respuesta de Jesús pone a los escribas y a los críticos de Jesús pata para arriba. Está blasfemando quien se cree él. Y Jesús, que obviamente tenía esa presencia en el Espíritu, por ser el Hijo del Creador, y por ser aquel que el Señor tenía destinado para nuestra redención, obviamente, percibe inmediatamente la actitud de ello. Y le dice, y él conociendo sus pensamientos, le dice, ¿por qué piensa mal en sus corazones? Pensar mal en el corazón. Y escónchale, ¿cómo es esta expresión? Es que los corazones piensan. El corazón no está destinado a palpitar para bombear la sangre y reoxigenerar la sangre. ¿Cuál es entonces esta expresión? ¿Qué significa? Bueno, los corazones piensan. El corazón siente. El corazón tiene una realidad fisiológica, anatómica, con neuronas, que no son sólo para activar en sí lo que es la actitud del automatismo cardíaco para bombear sangre en el cuerpo, chupar y bombear, chupar y bombear, sino que además de eso, tiene una capacidad de sentir y de expresar sentimientos, emociones, y que obviamente pueden estar influenciando las intenciones de los hombres, los pensamientos del hombre, que no sólo se desarrollan en la mente, sino que desde el corazón van a la mente y de la mente van al corazón, cruzando la conciencia. Entonces Jesús le plantea algo muy concreto, que él claro lo veía muy bien. ¿Qué es más fácil, decirse te perdonan tu pecado o decir levántate y anda? Ajá, Jesús lo desafió, pero no en el sentido negativo de la palabra, no para confundirlo, sino para aclararle. Lo desafió en el sentido no de humillarlo, sino de dar a conocer realmente cuál es la voluntad y cuál es la revelación que Dios tiene, que ya los profetas habían dicho en la relación enfermedad, curación, pecado y conversión. Jesús le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Primero se dirige a los escribas y al público presente y debe directamente al paralítico. El perdón de los pecados es una relación personal que Jesús establece con cada uno de nosotros, porque Él nos habla al corazón y nos ayuda a pensar en nuestro corazón, para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia puedan alinearse, como dicen algunos, pero en otro sentido, y ubicarse en la única acción que es la acción del Espíritu. Pues, y ahora le dice también, no solo perdonar los pecados, sino levanta tu camilla, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, levántate del pecado, levántate del sufrimiento, levántate de la enfermedad. Curación y reconciliación van de la mano. Y eso es lo increíble, lo que Jesús realiza, perdonar los pecados y sanar a los enfermos. Y es lo que Él siempre hace con cada uno de nosotros. Y ahí donde nosotros comprendemos el poder del Hijo del Hombre, fíjense en la humildad de Jesús. Nunca se define a sí mismo el Hijo de Dios, actúa como el Hijo de Dios, pero recordando al profeta Daniel y a los otros profetas, habla del Hijo del Hombre, se atribuye a sí mismo su condición humana, dentro de la cual realiza su actuación y su condición divina. En perfecta sintonía entre Dios y el Hombre, que se realiza en su persona, con verdadera dimensión humana y divina, naturaleza humana y divina en la misma persona. ¡Qué misterio! ¡Qué revelación! ¡Qué milagro de amor! Y allí donde vemos como el Señor revela a través de lo que Él hace y dice, toda la misericordia y la compasión que Él tiene con nosotros. Y fíjense que el paralítico sanado se levanta de la camilla de sus pecados, de la postración de su sufrimiento y de su enfermedad, y se fue a su casa. ¿Y cuál es su casa? La casa del Padre. Es para volver a la casa del Padre reconciliado. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Porque, claro, ¿dónde está el poder? En Jesús, en los escribas, en lo que habían llevado al hombre, si habían preocupado de ayudarlo. ¿Dónde está ese poder a los hombres? En Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Están reconociendo, dando gloria a Dios, que allí está presente el Hijo de Dios, el Mesía. Aunque no lo digan, pero glorifican a Dios por lo que Jesús había hecho con ellos y seguía haciendo. Él todavía sigue levantándonos. ¿De qué camilla te ha levantado el Señor? ¿Todavía está postrado en tu cama? ¿Ha ayudado a otro a levantarse de su sufrimiento? ¿Ha cooperado a la obra de la salvación de otro? ¿Ha ayudado a otro para que se vaya a confesar, motivándolo, con tu buen testimonio de cristiano católico? ¿O tú solamente recibe, recibe, recibe y no da nada? Esta es la pregunta que nos deja el Evangelio de hoy. Reconciliación, eucaristía y comunión en Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén.